Falta escuchar de nuevo, aunque es un instante tu respiración Pero no sé que estoy violando nuestro juramento Es que estoy con alguien que no es el momento Pero hay algo que hay que decirte hoy Y me estoy muriendo, muriendo por verte Y me estoy agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son laberintos y las noches me saben a puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me he afectado lo de tu partida Pero con dedo no se tapa el sol Me estoy muriendo, muriendo por verte Estoy muriendo, agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Vida, devuélveme el aire Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Las tardes son un laberinto Y las noches me siento vacío Que no me he afectado lo de tu partida Que no me he afectado lo de tu partida Que no me he afectado lo de tu partida Que no me he afectado lo de tu partida Perdona si te estoy amado en este momento Es que me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante Qué triste cuando se desplazó Qué injusta se nos vuelve ya la vida Qué duro cuando no es lo que creía Cuando viste una cara y era otra la que había Triadas se le escuchan las palabras Es que a todos nos tocan algo un día De hablar de ese libro que así queda Al poder romperse el corazón Y como camino Yo no sé si alguien hoy podrá igualarme Como he llorado No sé si en este día exista Alguien sin vida Que yo te abrazo Alguien que amor Que vida la que vivo y que marches A todos hablaré de tu partida Yo no quiero ni salir hasta la esquina Seguro no me arreglo en un cedillo Espero que te vaya bien el flor Es que aún no me arreglo en un cedillo No me arreglo en un cedillo Desde el tiempo Ni de esos que traen pena Y de esos que traen stupid ¡Tiene una cara y arreglo en un cedillo! Para mí Y ahora Que formulas Y ahora Allez Como he llorado ¡Gracias por ver el video! 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 Cuando aspiraba a mi favor A un segundo de decirme Te encontré Mi piel con piel Mi corazón se me desalva Y ya haces bien Y es que desluces en mi alma Y creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Y que me pudo a vida Y a libre y creo en ti Y en mi no me voy Sé que no quiero de tus papás Y en mi alma soy Por fin es tu amor Y en mi no me voy El pasado es un mal sueño que ha dado Sé que en tus manos se apagó Cuando estaba en medio paso de caer Sé que no te amas Y en mi no me voy Te seguí Y restribuiste mi futuro Y eres aquí Mi único lugar seguro Y creo en ti Y en este amor Que me wait Que me wait De estos días no Y que me voy Caer a libre y creo en ti Y en mi no me voy Sé que en un día Me voy En los papás Y en mi papás Me voy Por fin es tu amor Y en mi papás Lástima Demasiado bonito Para ser real Lástima Que las cosas así Siempre acaben más Lástima Que las cosas prohibidas No suelen durar Y aunque quieran Detener el mundo No se deben dar Lástima Porque aunque yo quiera Nunca vuelve más Porque sé que sale perdedor Quiero que amas Y aunque tú Me llevabas ventaja Con algunos años De más Nunca Te sabrás entregar Como la Hoy Hoy Que no quieres saber Más de mí Hoy Que me toca perder Me voy A entregarme a Cristo Y gritar A la desvelación Que le atumite Si los años te dan la razón Tú Al final ya verás Que no volverás Que no volverás Y cuando quieras gritar Como yo lo hice esta vez Entonces Y solo entonces Llorarás 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 Porque sé Que sabe Pero El que ama Más Llorarás Y aunque tú Me llevabas ventaja Con algunos años Te mando Nunca Te sabrás entregar Como la Y no quieres saber más de mí Y que me toca perder Voy a engañarme a mi espíritu Al espero que ya te olvidé Y si los años me dan la razón Tú al final ya verás Que el destino ya roto y marcará Para los años que no volverás Y cuando quieras gritar Como yo lo hice esta vez Entonces, y solo entonces Llorarás Entonces, y solo entonces Llorarás 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 ¡Suscríbete! 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 Esto no tiene sanidad Y nada vacía de querida Y tengo que escapar Yo tengo que escuchar Mi corazón Buscaré mi propia luz No seas insensible Soy más de lo que fui por aquí Que no devaló Voy a cumplir Hoy tengo que encontrar amigos No soy tu gran reacción Por eso es que me voy Dime adiós 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 A una persona Tal igual que yo También se siente sola Salgo a caminar A la noche con las avenidas Preguntar a quien de tu cara No se me olvide Busco Y no me encuentro Ando como un loco Sin saber que es lo que hago Llego hasta la casa Estoy desesperado Si no me encuentro Quiero verla otra vez Si me la vuelvo a atropezar Voy a robar un beso Si Yo conmigo Tengo un corazón Que se enamore sin mandar No sabes ¿Cómo es eso? Soledad Soledad No hay un minuto Que me separe de ti Déjame este sentimiento No hay un minuto Ahora quiero este momento Déjame la Que así no puedo vivir Soledad 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 Y de soledad que cuidará a este corazón que se enamora Que se enamora, que se enamora Una mujer que va bien a sola Y de soledad que cuidará a este corazón que se enamora contigo Ni le hace falta cariño, que se enamora Y de soledad que cuidará a este corazón que se enamora Que se enamora y se le controla Que se enamora y se enamora Que se enamora, que se enamora Y de soledad que cuidará a este corazón que se enamora